porque roblox se congela bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a aprender por qué nuestra aplicación os clic y entramos aquí en el apartado de panel de control vamos aquí en programas y le damos en el vínculo azul que dice desinstalar un programa una vez que estemos aquí tendríamos que buscar nuestra aplicación o nuestro juego de roblox y desinstalarlo aquí directamente en este caso simplemente tendrías que darle un clic y ya empieza el apartado de la desinstalación en este caso yo no quiero desinstalar este programa ya tengo desinstalado el juego de roblox y simplemente ahora esa sería la solución para el programa en el caso de que sea falta de rendimiento en tu computadora hay otras soluciones en este caso vamos a irnos aquí al apartado de la barra de tarea le damos clic derecho y tendremos que entrar aquí en administrador de tareas en este caso tendremos que irnos ahora aquí al monitor de recursos le damos a las tres rayitas y le damos en rendimiento aquí vamos a ver por gráficas cuál es el consumo de nuestra computadora en este caso vemos que aparecen que la gpu está en bastante uso tanto la gpu de la pantalla como la gpu dedicada ya que tengo este fondo en movimiento y estoy grabando la pantalla también la memoria está en bastante uso y la cpu está en un 30% de uso tendremos que ver cómo es el consumo normal sin hacer nada de nuestra computadora si tú tienes fondos en movimiento también como estos que están aquí tienes que saber que estos fondos consumen recursos si quieres que el juego te vaya mejor entonces tienes que quitar estos fondos en movimientos y otras cosas que te quiten el rendimiento como sabes cuáles son esas cosas nos vamos aquí a procesos y tendríamos que ir viendo cuáles son las cosas que ahorita están consumiendo más recursos en este caso el que está consumiendo más procesador es justamente obs y el administrador de tareas que es esta ventana que tengo aquí abierta en este momento también nos vamos aquí por ejemplo memoria y vemos que lo que está consumiendo más memoria es microsoft ella simplemente para cerrarlo le tendremos que dar clic derecho y le damos en finalizar tarea y como vemos ya se está cerrando así tendremos que ir haciendo con cualquiera de las aplicaciones que aparecen aquí pero tenemos que estar pendiente que no sean del sistema como vamos a ver saber que no son del sistema o cuáles son las del sistema pues simplemente si yo voy a seleccionar una aplicación que sé que es del sistema supongamos que está que se llama hot de servicios si le doy clic y le doy clic derecho y en finalizar tarea me va a dar este el recuadro que dice que tengo que apagar el dispositivo para que esta aplicación se pueda finalizar en este caso sé que esta aplicación o esta tarea es del sistema y no es recomendable cerrarlas allí tienes que ir probando con cuáles son las aplicaciones que no son del sistema irlas eliminando para que así obviamente puedas liberar tanto procesador como memoria y disco en el caso de que tengas un disco mecánico o un disco duro vas a ver que aquí el consumo va a ser mucho más alto en este caso mi disco es de estado sólido y por eso el consumo es muy muy bajo si nos vamos por ejemplo aquí a rendimiento y nos vamos a el apartado de disco vamos a ver que es un ssd por eso el disco el consumo está casi que en cero si es un hdd que es un disco duro allí el consumo puede que si esté entre un 30 y un poco más dependiendo de qué estás haciendo en tu computadora simplemente aquí también tendríamos que ver si tu disco es ssd no vamos a poder hacer grandes optimizaciones en el disco sino solamente las opciones y las optimizaciones que te mencioné anteriormente en el caso de que tengas un hdd en este caso si podemos hacer algo porque es un disco duro así que simplemente nos tendríamos que ir aquí a la barra de búsqueda y escribir desfragmentación o en este caso me aparece aquí porque ya recientemente lo busqué sería desfragmentar y optimizar unidades le tendríamos que dar un clic allí y en este caso nos va a aparecer este apartado como mi disco duro o mi memoria es ssd no permite analizar en este caso simplemente le tendría que dar clic y en optimizar en tu caso si es un hdd si le vas a poder dar aquí analizar y te va a aparecer aquí el estado que si 10 por ciento fragmentado 20 por ciento 5% y simplemente le tendrías que dar en optimizar este proceso va a tardar un rato pero va a estar haciendo que tu disco funcione de una manera más óptima que es esto de la fragmentación la fragmentación ocurre cuando haces cierres forzosos de algún programa o apagas mal tu computadora por ejemplo se le acabó la batería y se acabó y se apagó de golpe en este caso la aplicación o los programas crean pequeños fragmentos o sea se fragmentan los archivos que hacen que arranquen estos programas y esto hace que se ejecuten y se inicien y también funcionen de manera más lenta entonces haciendo esto de la defragmentación va a estar optimizándose mucho más tu computadora y esto sería todo lo que te podría estar diciendo porque ya no podríamos hacer nada más con tu computadora sino simplemente ver cuáles son los programas y los procesos que están ejecutándose y también optimizar tu disco otra opción que podríamos hacer rapidito sería irnos aquí a aplicaciones de arranque y delimitar las aplicaciones que queremos que estén en el arranque simplemente vamos a ir viendo por ejemplo en el impacto si tiene alto impacto vamos a saber que esa también va a estarse ejecutando durante todo el inicio y durante que tengamos nuestra computadora prendida y simplemente va a estar haciendo que tu computadora se ralentice entonces en este caso simplemente para deshabilitar la del inicio le tendremos que dar clic derecho y le damos en deshabilitar y listo ahí estaríamos deshabilitando la no se iniciaría y no estaría consumiendo recursos tanto en el inicio como a lo largo de que tengas tu computadora prendida y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos